A pies juntillas y pese a los acontecimientos políticos de la última semana, el Parlamento ha aprobado hoy una a una las conclusiones de la Comisión de Investigación. Reprueban a Goicochea y a Barcina a la que piden su dimisión y acuerdan tomar medidas para un adelanto electoral pese al portazo dado por los socialistas en la moción de censura. UPN había pedido que se reconsiderasen esas conclusiones por no tener, dicen, ya sentido. Muy buenas tardes, intenso debate hoy en el Parlamento sobre las conclusiones de la Comisión de Investigación destinadas a provocar movimientos políticos que finalmente no se han producido. Por ello, el debate ha derivado también en analizar la postura de PSN al que hoy le han llovido críticas por parte de la oposición. Así comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Ante la lluvia de críticas, el PSN aguanta al chaparrón. Roberto Jiménez ha hablado hoy por primera vez desde el Comité Regional que se celebró hace una semana donde se acataba el veto de cerraza a la moción de censura. Ha dicho que tiene la conciencia tranquila y que no va a dimitir. La que tampoco piensa hacerlo, tras la petición del Parlamento, es la presidenta Barcina, que asegura que las conclusiones de la comisión son falsas y que no habrá adelanto electoral. La conciencia la tengo bien tranquila de que yo creo que hemos hecho como ejecutiva, como Partido Socialista de Navarra, lo que debíamos de hacer porque la situación es insostenible y seguimos reiterando la necesidad de que haya elecciones. Si solucionasen algo se convocarían, pero es que las elecciones en esta comunidad donde nunca ha habido mayorías absolutas lo que requieren son acuerdos, pactos. Pues esos pactos los podemos hacer desde este mismo momento. Y hoy llegaba al Parlamento la primera iniciativa legislativa de origen municipal en Navarra, refrendada por 170 municipios forales para regular las prestaciones sanitarias y las agencias rurales. La propuesta no ha pasado, sin embargo, el corte ha sido rechazada por UPN y PSN. Por UPN y el PP, mejor dicho, PSN se ha abstenido, así que de nada ha servido el apoyo del resto de la oposición. Los municipios pretendían una fórmula alternativa a la del gobierno de UPN que está intentando acordar con los sindicatos. Alrededor de 4.500 navarros controlan su respiración nocturna mediante un dispositivo como este con el que se evita la apnea del sueño. El diagnóstico de la enfermedad se realiza en la unidad del sueño del Complejo Hospitalario de Navarra, que cada año estudia la respiración, oxigenación y fases del sueño de unos 1.200 pacientes. El Papa Francisco cumple hoy el primer año de su pontificado. Doce meses después del conclave que llegó tras la renuncia de Benedicto XVI, el primer Papa latinoamericano ha imprimido un nuevo estilo en el Vaticano, predicando con el ejemplo de la austeridad. Hoy en Twitter ha pedido que recen por él, mientras lo decía en un retiro en las colinas de Roma. Saludo, tutti, pellegris. En Deportes, Osasuna visita el domingo del Camp Nou. El Barcelona ganó anoche en Champions y se clasificó para cuartos de final. La supuesta crisis en los blaugranas parece que se desinfla, algo que no cree que exista según un gran conocedor de la filosofía del Barcelona, el ahora rojillo Oriol Riera. Y tras los deportes, nos iremos de pincho. 75 bares participan en la decimosexta semana del Pincho de Navarra, que va a celebrarse entre el 28 de marzo y el 6 de abril y volverá a llenar las barras de las mejores creaciones gastronómicas a pequeña escala. Además, habrá más del premio del jurado, habrá premio del público que podrá votar su pincho preferido por mail o SMS. El Parlamento de Navarra ha ratificado las conclusiones de la Comisión de Investigación. Con 27 votos a favor, se ha pedido la dimisión de la presidenta Barcina y de la vicepresidenta y consejera de Economía, Lourdes Goicochea. También se solicita la convocatoria de elecciones. Ningún partido se ha desmarcado, a pesar de las peticiones de UPN, de las conclusiones que salieron hace casi dos semanas de la comisión. El PSN ha vuelto a pedir a la presidenta que lo más adecuado es la convocatoria de elecciones para no tener bloqueado el gobierno hasta la primavera de 2015. Haga un acto de responsabilidad, dimita y convoque elecciones el próximo 25 de mayo, que es lo que le está pidiendo la ciudadanía de Navarra. Las intervenciones de los grupos nacionalistas e izquierda-esquerra se han repartido a partes iguales en la crítica a la actuación del gobierno y al PSN al dar marcha atrás en la moción de censura. Pero hay unas consecuencias políticas que usted no puede cerrar los ojos porque son indignas en la política. Es una transgresión de los principios fundamentales en los cuales la ciudadanía tiene que ver la acción de sus gobernantes. La ética exige cumplir la palabra, exige cumplir los compromisos, exige cumplir los pactos y exige cumplir las promesas. No se puede sostener, independientemente de las conclusiones de la Comisión de Investigación, un gobierno 14 meses más en esta agonía. Ustedes lo saben. Como si una actuación legal fuera lo mismo que una actuación éticamente impecable y lo que ya es el colmo, como si fuera lo mismo que una actuación competente. Contra las conclusiones se han posicionado UPN y el PP, que consideran que la Comisión era la excusa para una posible moción de censura. Porque a la vista está que nadie de los que están presentes en esta Cámara es capaz de tener más votos que la presidenta para gobernar el gobierno. Porque si no, estaría en el gobierno. Por lo cual, no nos echen a nosotros la culpa de su incapacidad. Un fraude, señorías. Eso es lo que realmente se ha producido. Un fraude a la Comisión de Investigación. Un fraude a la propia institución de este Parlamento. Y, por supuesto, un fraude a toda la sociedad navarra. Las conclusiones han salido refrendadas con 27 votos a favor, incluido el punto que dice que los grupos buscarán la fórmula para que haya elecciones el próximo 25 de mayo. Las elecciones que pide el Parlamento no van a celebrarse porque PSN finalmente no apoyará una moción de censura y porque la presidenta no va a disolver la Cámara. Roberto Jiménez ha dicho que no han sabido trasladar que el cambio de gobierno obedecía solo a una convocatoria para las urnas. Barcina, por su parte, sigue apelando al consenso en los temas más importantes para la comunidad. El líder socialista considera que han hecho todo lo que han podido por la convocatoria de elecciones, pero que se deben a la decisión última de Ferraz. La conciencia la tengo bien tranquila de que yo creo que hemos hecho como ejecutiva, como Partido Socialista de Navarra, lo que debíamos de hacer porque la situación es insostenible y seguimos reiterando la necesidad de que haya elecciones. Sobre su futuro ha dicho que no se ha planteado dimitir ni tampoco si se presentará a las primarias de su partido. E insisten que habrá 15 meses de desgobierno. No van a hablar con Barcina. Difícilmente el Partido Socialista, cuando se han dicho tantísimas cosas, se le han hecho tantísimas cosas, puede pensar que va a ser un interlocutor, un leal interlocutor para darle gobernabilidad. Ahora, dicho esto, lo que nosotros no vamos a hacer de ninguna de las maneras es para desgastar hoy al gobierno, entiendanme bien la palabra, darle la patada en el culo de los ciudadanos de Navarra. Eso no lo vamos a hacer. Pero el gobierno ya ha dicho que buscará el consenso en los temas importantes para la comunidad en los próximos meses. Y traer propuestas positivas para nuestra comunidad y espero que sin leerlas no digan que no los grupos de la oposición y que lo que hagan sea aportar para enriquecer. La presidenta no convocará las elecciones tal y como le ha pedido el Parlamento esta mañana. Considera que no sirven para nada en este momento. Si solucionasen algo se convocarían, pero es que las elecciones en esta comunidad donde nunca ha habido mayorías absolutas lo que requieren son acuerdos, pactos. Pues esos pactos los podemos hacer desde este mismo momento. Barcina ha señalado que la consejera Goicochea le ha manifestado su voluntad de seguir trabajando con la misma dedicación de los últimos tiempos. Por cierto, que Barcina después en una pregunta oral en ese mismo Pleno ha dicho a la oposición que ve insostenible la actitud de bloqueo y ha pedido que se termine de una manera definitiva. Pero hoy además en el Parlamento ha habido más asuntos. De hecho, la sesión ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del 11-M, pero se han abordado otras cuestiones de calado. El Pleno rechazaba una propuesta de ley que quería regular las prestaciones sanitarias en las zonas rurales. La propuesta había sido impulsada por 170 ayuntamientos navarros que han presentado en la Cámara la primera iniciativa legislativa municipal de la historia de la comunidad. Según sus promotores, quería facilitar la estabilidad de los centros sanitarios de las zonas rurales o que las urgencias se prestasen conforme a los estándares científicos y no en base a los parámetros poblacionales. Finalmente, no ha salido adelante, ha sido rechazada con los votos en contra de UPNPP y la abstención del Partido Socialista. Pensamos que es muy importante que nuestra población tenga garantizado el poder de acudir a sus centros de salud y a sus hospitales de referencia como a las consultas de especializada. En área de la eficiencia, hay que fomentar el procedimiento de las interconsultas no presenciales, cuando sea posible, al objeto de evitar desplazamientos innecesarios. Y en materia de emergencias, Navarra y los Pirineos Atlánticos van a reforzar su coordinación para atenderlas en la zona de los Pirineos. Lo van a hacer a través de un proyecto europeo que se va a desarrollar durante los próximos dos años. Una iniciativa que contempla la elaboración de escenarios de riesgo, la creación de protocolos de intervención, la mejora de las comunicaciones de emergencia y la realización de acciones de formación y de sensibilización. El proyecto ha marcado tres zonas en las que existe mayor riesgo de sufrir una situación de emergencia. Se trata de la zona de la selva de Irati, la primera etapa del Camino de Santiago entre San Juan de Pie de Porto y Roncesvalles y las áreas de esquí de Larra y Aret. Zonas con gran afluencia de visitantes y con ausencia de telecomunicaciones. Cuenta el presupuesto con 584.188 euros aportados por las tres partes, por la Unión Europea, por Pirineos Atlánticos y por Navarra y la contribución de la Unión Europea es de 422.000 euros, con lo cual estamos hablando del 73%, 72% del contenido económico. El ministro de Defensa, Pedro Morenez, ha asistido esta mañana en el polígono de tiro de Bardenas Reales a la fase tormenta de ejercicio sirio, la única maniobra anual con fuego real que realiza el Ejército del Aire en el polígono navarro. 350 efectivos y unas 40 aeronaves han participado en estas maniobras en las que han simulado ataques a objetivos en tierra o la evasión de misiles tierra-aire. Pero Abay y Aralar han criticado la visita del ministro, así como las maniobras que él ha defendido por ser necesarias para el entrenamiento de las tropas. El adiestramiento es tan importante como la formación de nuestra gente y los sistemas de armas que tenemos. Si tenemos buena gente y buenos sistemas de armas y no nos entrenamos o adiestramos, pues eso va directamente contra la eficacia de nuestra oferta. Una cosa son los gastos sociales, esto es otro gasto social tan importante como eso, y ya le digo, no hay prosperidad, no hay libertad y no hay bienestar si no hay seguridad. Esto es un elemento de seguridad. Y eso la sociedad lo tiene que entender. Y se ha denunciado que el ministro del Interior vaya a pagar los gastos a 13 guardias civiles en misión de peregrinación a Lourdes. La Asociación Unificada de la Guardia Civil lo ve un derroche innecesario. Nunca ha ocultado su fe. Gracias a Dios. Y hasta pide amparo a lo más santo una... Porque como diría Santa Teresa, y lo digo porque yo tengo una especial devoción. Y otra vez... Santa Teresa de Jesús, que como sabéis, hablaba de sus tiempos, de tiempos recios. Ahora el ministro del Interior bendice una peregrinación de guardias civiles a Lourdes. Doce agentes serán destinados al santuario francés a mediados de mayo durante cuatro días. Los elegidos a dedo entre los más devotos por el capellán del cuerpo que también viaja. Irán en transporte oficial y eso sí, aunque ellos adelantan el dinero, el ministerio les pagará las dietas. Un derroche innecesario en tiempos de recortes, dicen las asociaciones. Ni se tiene que utilizar a la Guardia Civil para eso, sobre todo con la que está cayendo, con la crisis que hay en este país, con la gente que hay necesitada. Es decir, yo creo que nuestro sitio tiene que estar a pie de calle, a pie de valla. Pero a nadie le extraña la iniciativa en un ministro... ...que hace más de una semana condecoró a la Virgen María con la más alta distinción policial. El talento y el emprendimiento vuelven a ser reconocidos en la octava edición de los Premios Emprendedor 21 que convocan Caixa y CEIN. Los galardones se dividen en dos categorías, los que van dirigidos a empresas de reciente creación y a otras en fase de crecimiento y se convocan a nivel nacional. Estos premios no solo suponen una ayuda económica al emprendedor, también generan nuevos empleos con la consolidación de empresas. También con ideas innovadoras por semestre del año, después del verano. En esta fase, primero... Queremos reconocer a los emprendedores más innovadores. En el año 2013 participaron en toda España 665 empresas. Empresas todas de reciente creación y que operan en diferentes sectores. Y todas ellas basadas, o la mayoría, en una inversión intensiva en el conocimiento y en el talento. Y ahora les hablamos de un intenso problema para muchos a la hora de dormir. Fuertes ronquidos que interrumpen el sueño o exceso de somnolencia durante el día ponen en alerta ante una enfermedad como la apnea del sueño. Una enfermedad que padecen 5 millones de personas en España y que de no ser tratada puede derivar en enfermedades más graves. En Navarra, 4.500 personas necesitan de ayuda por las noches para combatirla. 5 millones de personas padecen apnea del sueño en España, principalmente hombres mayores de 50 años. Un buen número de ellos no está diagnosticado a pesar de que los síntomas para detectar esta enfermedad son claros. Los ronquidos que aparecen prácticamente en el 100% de los pacientes, las apneas o pausas de la respiración, y como el paciente no duerme bien, se levanta por la mañana cansado y con somnolencia. Pero de estos tres síntomas cardinales, el paciente no se entera que ronca, el paciente no se entera que hace apneas o pausas de la respiración, y por lo tanto, el que suele detectar la enfermedad es el cónyuge, la mujer o el compañero de campo. Una enfermedad que de no ser tratada puede generar problemas de salud importantes e incluso exponer al enfermo a situaciones de riesgo que pueden poner en peligro su vida. Gente que habían sido diagnosticadas de esta enfermedad, que habían rechazado el tratamiento y se morían más de muerte por la noche de muerte súbita que el resto de la población. Por eso, este aparato se convierte en un salvavidas para quienes padecen esta enfermedad. Sopla aire a presión continua que hace que las vías respiratorias se dilaten y se mantengan abiertas. Si dejan de ponérsela tres, cuatro días, van a volver a tener las apneas. Es muy útil a la hora de corregir las apneas, pero no la cura. Y algunos pacientes nos dicen, doctor, ¿y hasta cuándo voy a tener que llevar este tratamiento? Y entonces yo les revuelvo la pelota a ellos y les digo, mientras no adelgace, este tratamiento lo va a tener que llevar toda su vida. Este aparato es el tratamiento más efectivo, aunque no curativo, por lo que debe utilizarse cada noche. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo a la hora de padecer apnea del sueño. Y susto el que se llevaron anoche en este hipermercado de Artica, en este polígono cercano a Pamplona. El incendio de un vehículo aparcado en el garaje subterráneo obligaba a desalojar de manera preventiva todo el establecimiento aunque no se registraron heridos. Al parecer, el fuego se declaró a última hora de la tarde afectando a dos vehículos, uno de ellos cerca del que se había siniestrado primero. pero de manera preventiva se decidió el desalojo de los clientes y trabajadores que en ese momento se encontraban en el hipermercado aunque ninguno necesitó asistencia sanitaria. Tampoco resultaban dañadas las instalaciones del supermercado. Esta semana les contábamos cómo en la playa de La Concha una perra que estaba suelta mordió a un hombre que paseaba por allí. Pues bien, según publica hoy Diario de Navarra, el dueño del perro es un joven navarro de una localidad de la zona media que dice estar haber estado en todo momento presente en contra de lo que se apuntó en un primer momento. El joven ha sido denunciado y asegura que la perra no es peligrosa y que se acercó al hombre porque quería jugar y no atacarle. El dueño ha negado además que se trate de un cruce de pitbull como se había dicho en internet e insiste en que es una mezcla de bóxer y búlter hoy se cumple un año del pontificado del Papa Francisco 12 meses que han servido para conocer algo más la figura de un hombre sencillo que ha despertado entusiasmo y esperanzas de cambio entre las rígidas paredes vaticanas. El Papa Francisco fue elegido un 13 de marzo como hoy hace ahora un año en 2013 tras un conclave marcado por la renuncia de Benedicto XVI ahí los vemos juntos hace unos días en la proclamación de nuevos cardenales a las 8 y 12 minutos de la tarde el cardenal Jorge Mario Bergoglio salió al balcón de la plaza de San Pedro como Papa Francisco en honor a San Francisco de Asís lo hizo con una sotana blanca y una cruz de plata como único elemento decorativo lo que le ha acompañado en todo este tiempo parece que la austeridad sigue estando presente en su pontificado falta ahora que los aires de apertura de la iglesia se vayan transformando y concretando en medidas más concretas hoy ha pedido a través de Twitter que recen por él desde un retiro en las colinas de Roma En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable la libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar vida y accidentes del primer año disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes La victoria anoche del Barcelona frente al Manchester City su consiguiente clasificación para los cuartos de final de la Champions apaga el incendio de la clésis blaugrana El delantero de Osasuna Oriol Riera no cree sin embargo que el próximo rival rojillo esté inmerso en una crisis el mejor que nadie sabe cómo se sienten en la ciudad condal No en vano Riera debutó con el primer equipo del Barça en el mismo partido que Leo Messi y fue en un amistoso estival en Oporto Durante dos años ambos jugadores compartieron habitación en la Masía Sigue siendo mejor mejor que los demás pero sí que es cierto que no es el Messi de hace años atrás que te encaraba que se iba pero aún así sigue siendo el mejor Bueno yo creo que un jugador cuando ha estado en la élite tantos años lleva muchos años ahí ha marcado tantos goles ha marcado ha marcado tantas diferencias que cuando a lo mejor baja un pistón un poquito aún marcando diferencias ya se piensa que está mal yo creo que aún sigue marcando diferencias y aún las marcan a muchos años más En el Camp Nou Riera solo jugó un partido por eso el de este domingo será especial para él retorna al lugar en donde se formó como futbolista ya como un delantero que está destacando en su debut en primera división Hace ya 10 años creo que son 10 años que estuve ahí pues mira puede jugar aunque sea como visitante en el Camp Nou con mi familia ahí con mis padres con mi gente pues mira al final para mí es importante Al catalán le hace cierta gracia que se hable de la crisis culé tras el año que están realizando con sus altibajos el Barcelona es firme candidato a las tres competiciones importantes No sé la gente dice que está en crisis está en crisis y ha perdido ¿cuántos partidos ha perdido? creo que ha perdido ¿cuántos? Dos o tres ¿no? Ya me gustaría a mí estar en crisis y estar en casi cuartos de Champions no en cuartos no cuartos de Champions final de Copa del Rey ostras para mí esto es un logro importante ¿no? Pero para quien insista él espera ahondar en esa herida sumando algún punto algo que sería una hazaña y aplacaría el mal sabor de boca del resultado contra el Málaga Y esta tarde sube el telón la Copa de España de fútbol sal a uno de los torneos con más solera y que contará con los dos representantes navarros Magna Navarra ha sucumbido en los dos partidos en los que se ha enfrentado al Inter Movistar esta campaña en la primera vuelta los verdes cayeron por 2 a 5 en el duelo correspondiente a la novena jornada disputado el pasado 1 de noviembre el Inter se puso 0 a 3 Magna se acercó con dos goles pero Ricardinho se encargó de acabar con el intento de remontada con un doblete el mismo jugador portugués fue el que derrochó su magia en el partido de la segunda vuelta ha disputado este pasado fin de semana en Alcalá de Henares volvió a marcar un doblete Pola hizo el otro tanto para fijar el 3 a 0 en el marcador pero la Copa es otra historia para nosotros ganar sería sería un premio sería impresionante ganar un equipo como Inter y para ellos todo lo que sea no eliminarnos a nosotros sería un fracaso es un equipo que está hecho para ganar títulos no solo la Copa sino todos los títulos y que tienen esa presión extra es la competición más bonita de toda temporada todos los equipos que hay en esta solo pueden estar 8 y yo creo que no tiene nada que ver es un partido único en un campo neutral Ríos Renovables aún no ha jugado la segunda vuelta contra su rival de la Copa el Barcelona el último enfrentamiento entre ambos conjuntos dejó buen sabor de boca pues los riberos fueron capaces de arañar un punto en el Palau gracias a un doblete de Rouget un futbolista que comenzó la campaña ha cedido en Ríos por el propio Barça pero que ya está de vuelta en el conjunto azulgrana como con Magna la Copa es diferente y los tudelanos agarran al partidazo realizado el pasado fin de semana en el que doblegaron al Pozo Murcia tenemos los pies en el suelo y sabemos que vamos a jugar contra el mejor equipo del mundo el que lleva tres campeonatos seguidos ganando la Copa de España es muy difícil poder vencer a ese monstruo a ese gran equipo que es el Barcelona Magna Navarra entrará en Liza a las 7 de la tarde abriendo el torneo mientras que Ríos Renovables lo hará inmediatamente después a las 9 en nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable la libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar vida y accidentes del primer año disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina el servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes 75 establecimientos se han inscrito este año para participar en la semana del Pincho de Navarra que va a celebrarse entre el 28 de marzo y el 6 de abril la cita cada vez más popular viene este año con algunas novedades por ejemplo en el jurado finalista al igual que el año pasado el establecimiento participante puede presentar un único pincho aunque los establecimientos que lo deseen de manera opcional podrán presentar un segundo pincho también la organización ha fijado el precio en 2,40 el pincho y 4,40 la degustación y qué mejor que combinar un buen pincho con un buen vino navarro y por qué no con un buen rosado hoy la denominación de origen ha presentado su nueva campaña para promocionar esta variedad bajo el lema tú no eres como todos el consejo regulador quiere divulgar el rosado entre el público joven quieren conectar con un consumidor moderno con una imagen que aporta frescura juventud y personalidad por ello desde abril a junio van a buscar a estos consumidores a través de catas de ferias y de las redes sociales pues así con sabor a vino rosado ponemos el punto final de esta crónica de noticias más información a partir de las 8 y media adiós sound ease am in to be as 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 as